¿Y eso que viene? ¿Y eso que viene? ¿Y eso que viene? Así que usted viene de Francia, ¿no? Ajá ¿Y eso que viene? ¿Usted sabe cómo es Francia? Francia es que hagan un hombre Hermoso Hermoso La ciudad Indefiensa No, ¿por qué? Estigo, todavía no he encontrado el hombre La mamita en mi corazón Aunque creo que ya lo encontré ¿A mí por dónde? Joven hombre Me he enamorado, Cete Péseme, péseme, péseme Péseme, péseme 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 ¡Gracias! 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 ¡La séptima vez de la vista de los perros, nos atacan! ¡Portenaz! ¡Parte fuego! Y ahora, yo dos amoco mucho, señor... Te voy a armar la sienta en mi corazón. La armarca de la razón. Señora, flora, usted es por la vida, mi existencia, y usted se trató de mi confianza. Mi tía Lucina ya me prometió como otro hombre, y usted se me tiene prohibido ni a su nombre, a perroarme y todo lo que puede decir. Pero usted también me debe dar a ver, a mi también me debe dar. ¡Gracias!